Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, acá estamos de vuelta como cada sábado en Brava en el 7. Hoy arrancamos con Carlos Rivera, también vamos a disfrutar de Daddy Yankee junto a Ozuna, Gloria Trevi con Alejandra Guzmán, va a pasar Ed Sheeran y en el Made in Argentina vamos a tener una versión nueva de Gente que No, quedate ahí para verla. También pasará a la guitarra un clásico, por supuesto en el Made in Argentina, te presentamos la peli Brava de la semana, repasamos las 30 mejores de Brava y acuérdate que podés votar en www.brava.com.ar Y en el final, la hora de mover, quedate porque te vamos a hacer muy buena compañía con música como siempre aquí en Brava en el 7. Más seguidores, más energía, gracias por subirte a esta Brava Manía. Más seguidores, 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 más segu Déjame que encienda una esperanza en tu sonrisa Y en un abrazo encuentres libertad Sabes que allá afuera el mundo corre tan deprisa La gente se ha olvidado de soñar Vete conmigo, solo conmigo Vamos a gozarnos como tú quieras, yo tengo eso pa' tu primavera Conmigo, yo te lo digo que va a dar Que vienen tiempos de tristeza Lo digo, lo digo, desesperado nos va alcanzando la luz del día Que todo lo malo nos va borrando esta alegría Lo digo, lo digo, desesperado mira Que todo lo bueno llega Para recordarnos que lo vivido valió la pena Valió la pena Valió la pena Venga baila con gente de zona Pero esta vez con Carlos Rivera Valió la pena Valió la pena Que la vida hay que disfrutarla Hay que vivirla como tú quieras Déjame llevarte más allá de tu frontera Hay tanto que nos queda por andar Déjame enseñarte que la vida nos espera Y que vienen tiempos de felicidad Vente conmigo Vente conmigo Solo conmigo Vamos a gozarnos como tú quieras, yo tengo eso pa' tu primavera Conmigo Y yo te lo digo que va a dar Que vienen tiempos de tristeza Lo digo, lo digo, desesperado nos va alcanzando la luz del día Que todo lo malo nos va borrando esta alegría Lo digo, lo digo, desesperado nos va a dar Que todo lo malo nos va a dar Para recordarnos que lo vivido valió la pena Valió la pena Valió la pena Valió la pena Venga baila con gente de zona Pero esta vez con Carlos Rivera Valió la pena Valió la pena Valió la pena Que la vida hay que disfrutarla Hay que vivirla como tú quieras Hay que disfrutarla como tú quieras Lo mejor que suena ahora Para esta vez con Carlos Rivera Motif Se fundó la voz a verla Yo te lo dije Yo te lo dije Cuba Ahí na' va Pa' que la rueda de la mina suba Pa' que la rueda de la mina suba Vamos a comerlo toda la suba Ey La rueda de la mina suba Vamos a comer Fue Vamos a comer La rueda de la mina suba What y'all tryin' to do? 24 karat magic in the air ¡Toma! Y luego te deja caer Y nega una huella Donde quiera que pase A veces buena, a veces mala Pregunta bien Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice una es un hombre Y el diablo se esconde Me come un trofeo a todos los hombres Dice que te ama Y es que algo se trama Te tiene dormido haciéndote la cama Todo lo que se propone ya lo consigue Quiere enamorar si no se decide Vuelve para el cielo y no hay quien lo obligue Y es difícil que tú lo olvides Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engaño y aún no pierde la esperanza No Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engaño y aún no pierde la esperanza No Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Me enamoró y ahora me ignora Me dijo que estaba sola Le llamo a lo insaciable Que la cama me devora Hasta la mente me controla Más de 24 horas No sabes lo que te espera Y sorpresas en la caja de color No, 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 no No lo que haga va a ayudarte No, 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 no Quizás te cure con el tiempo Pero esa marca va a quedarse Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engaño y aún no pierde la esperanza No No Empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engaño y aún no pierde la esperanza No Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Eh, eh Chris Giedad Gaby Music D.Y. Ozuna Ziggy Dary Yankee Lo más escuchado de la 94.9 Malo Hasta lo bueno se veía tan malo Hasta lo dulce me sabía amargo Cuando te fuiste me quería morir Falso Este anillo que me diste es falso Todo lo tuyo regalado es chapo A una mujer no se le trata así Y ahora tú regresas con la mente en el pasado Como a un niño al que un juguete le han robado Como si nada me preguntas cómo he estado ¿Cómo pensabas que iba yo a quedar si no dejaste nada? Si hasta mi ropa en tu maleta por poquito y te llevabas ¿Cómo pensabas que iba a reaccionar después de que te fueras? Contando noches y llorando así como una magdalena Y desde que te fuiste a mí la vida se me fue Pero poniendo más buena Buena Cuando te fuiste me puse más buena La sonicienda se volvió princesa Y sin el sapo pudo ser feliz Hombres No necesito pero sobran nombres Pa' que no sufras no te doy sus nombres Pero te aviso que mueren por mí Y ahora tú regresas con la mente en el pasado Como a un niño al que un juguete le han robado Como si nada me preguntas cómo he estado ¿Cómo pensabas que iba yo a quedar si no dejaste nada? Si hasta mi ropa en tu maleta por poquito y te llevabas ¿Cómo pensabas que iba a reaccionar después de que te fueras? Contando noches y llorando así como una magdalena Desde que te fuiste a mí la vida se me fue Pero poniendo más buena Poniendo más buena ¿Cómo pensabas que iba yo a quedar si no dejaste nada? Si hasta mi ropa en tu maleta por poquito y te llevabas ¿Cómo pensabas que iba a reaccionar después de que te fueras? Contando noches y llorando así como una magdalena Desde que te fuiste a mí la vida se me fue Pero poniendo más buena Y desde que te fuiste a mí la vida se me fue Pero poniendo más buena Pero poniendo más buena Mucho más buena Buena, buena, buena Pero mucho más buena Buena ¡Gracias! 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 Sección Made in Argentina Sección Made in Argentina Hoy en el Bloque Made in Argentina repasamos un clásico Gente que no Hecho por Damas Gratis Y Fidel Nadal Después otro más La guitarra Con la versión del club Carlos Vives y Macaco Junto a Cucho París Y quedate que esto es Made in Argentina en Bravo en el Siete. Gente de policía, gente de mierda, gente que no, gente que no. Hay gente que te dice que tenés que trabajar, gente que te dice que tenés que estudiar, gente que te dice que tenés un problema asistencial, gente que no, gente que no. Tus viejos te molestan, te quieren ver triunfar, te quieren bien arriba en la escala social. Te llenan bien la bola, te quieren mandar, vos solo querés mandarlos a cagar. Gente que te escucha, gente que no, gente que te banca, gente que no, gente que te invita a su casa a dormir y después te deja en la calle morir. Y vos, ¿quién sos? Hay gente mentirosa, gente policía. Gente de mierda, gente que no, gente que no. ¿Qué carajo estás haciendo de tu vida? ¿Qué carajo vas a hacer de vos? ¿Quieres ser policía? ¿Quieres ser ladrón? ¿Quieres ser un concheto? ¿Quieres ser estón? ¿Quieres ser hacer banco? ¿Quieres ser drogón? Yo no. Gente que no. Verban, verbin, verban, verban, boos, DJ. Rack a muffin, el estilo de la calle. Así que no vengas y me digas que me calles. Te cogen este estilo para que no te desmayes. Y cuando vaya por la calle lo bailes. Gente que no, gente que no, gente que no, 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 no. Te cogen este estilo para que no, gente que no, gente que no, gente que no, gente que no. Oh, no, oh, no, 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 no. Tuve un problema de difícil solución en una época difícil de mi vida. Estaba entre la espada y la pared aguantando la opinión de mi familia. Yo no quería una vida normal, no me gustaban los horarios de oficina. Mi espíritu rebelde se reía del dinero, del lujo y el confort. Y tuve una revelación. Ya sé que quiero en esta vida. Voy a seguir mi vocación. Será la música, mi techo y mi comida. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo, que sonaba como un brujo de tambor. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tome esta cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero. Desde Argentina, los auténticos decalentes, desde Barcelona, Bacaco. Y tuve una revelación, ya sé que quiero en esta vida. Voy a seguir mi vocación, será la música, mi techo y mi comida. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo, que sonaba como un brujo de tambor. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tome esta cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero. Vos, mejor que madures, mejor que madures. Arma las valijas y prepárate para sacar las mejores fotos de tu vida. Brava, te lleva a Europa. Es momento de hacer tu sueño realidad. Escucha la pregunta del día al aire de la radio. Y responde en la web brava.com.ar Todos los días tenemos preguntas nuevas. Mientras más respuestas correctas tengas, más chances tenés de ganar. Brava, la radio con más energía. Y Vivan Teens, te llevan a Europa. Te llevan a Europa. Elegimos la peli más brava del cine. L Ew choses como prensa. Welcome to Baywatch. Our team is the elite of the elite. Who's the heart and soul of this very beach. Come on, Pete, make my pecs a little bigger. And don't cover up my front bump. You got it. Huge dick. Big dick. Hey Little Mermaid. Here for the qualifiers? I don't have to try out. I'm Nat Brody. Two gold medals. verse 2. ¡Ay! ¡Maprody! ¡Maprody, sí! Y aún no... ¡No, no, no, no! ¡Uh-huh! ¿Can you just look at my boobs? No... ...not here... ...here. Si, si, ¿verdad? Si, vas a ir a este team, en One Direction, y te has ganado nada de hacer. ¡No hay nada que ver con la gente! ¡Una refrigeración! ¡No hay un barato! ¡Ya pussies! I get it, you're a big Sasquatch, but I'm fast. ¡Ah! ¡Shit! ¡Jos, jodos! Murder. A dead body on our beaches. And it all started once she took over. Some people are up to no good. We're gonna have to do what they watch does best. You're lifeguards, not police. Splash splash. Damn! Why does she always look like she's running in slow-mo? She's the reason I believe in God. Yes! We gotta go undercover. So where the hell is Brody? I have to wear makeup, dude. What do you mean? Why am I wearing makeup? It's a little much. I look legit hot. Everybody, go! I'm Oceanic, mother. Give me some of that. 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 Jason Bourne ain't got shit on me. Go, go, go! Why are we in the morgue? We gotta get some hard evidence. Someone's coming. What do we do now? Now we hide. Where? I'm laying on a dead old lady. Our drawers are empty. Why'd you pick that drawer? Something just tripped up. It's just a little dead man's fat. Necrotic liquid fat. Now we stop being a baby. That's it. I'm out. We're gonna knock out. We'm gonna knock it. We're gonna knock it down. We're gonna knock it out. And get a man. Yeah, we're gonna knock it out! X- We're gonna knock that door. What's awful, I didn't know this? Yeah, I didn't like that door! Jasmine, is the을s. It's me. Let's get good. Cause we're going. I don't like the guy. You never know where this guy is. Good money. ¡Gracias por ver! 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 Ella se acerca, toda disimulada Como si no me ve, como si no hace nada No sabe que la vi y sé que me miraba Que le pidió a su amiga que la acompañara Solo vengo a bailar, de ti no busco nada La noche da sorpresas y yo no sé qué pasará Si tú te atreves acércate un poco más Yo me hago cargo de lo que pueda pasar Yo te quiero llevar a escondidas a un lugar Ya me gustó la idea de que siga la fiesta Yo te quiero llevar a escondidas a un lugar Dame esta noche, no te arrepentirás Nena no des vuelta que la noche está pa' vacilar El tiempo huele y la vida es para disfrutar Siente el ritmo hasta abajo, un lado al otro y... Cuando ella baila y mi pulso se acelera Mueve sus caderas, no hipnotiza Cuando viene y baila y ya que está cerca Y te dejaron sola, vamos activando Empecemos bailando Yo te quiero llevar a escondidas a un lugar Ya me gustó la idea de que siga la fiesta Yo te quiero llevar a escondidas a un lugar Dame esta noche, no te arrepentirás Yo te quiero llevar a escondidas a un lugar Ya me gustó la idea de que siga la fiesta Yo te quiero llevar a escondidas a un lugar Donde nadie nos vea Sigamos la fiesta y haremosle un buen final Eso recién va a comenzar Dame esta noche, yo te voy a robar Dame esta noche, contigo quiero estar Dame esta noche, no te arrepentirás Dame esta noche, yo te quiero llevar a escondidas a un lugar Yo te quiero llevar a escondidas a un lugar Yo te quiero separar, a escondidas al lugar donde nadie nos vea Sigamos la fiesta, ganemos de un buen final, esto recién va a comenzar Dame esta noche, yo te lo quiero, dame esta noche, contigo quiero estar Dame esta noche, yo te arrepiento Las 30 mejores de Brava Entra en nuestra web oficial y vota a tu preferida Seguimos repasando el listado de las destacadas de Brava www.brava.com.ar Ahí podes votar a Wisin con Ozuna y escápate conmigo Será la magia que tiene en tus ojos y estos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo y de tu hechizo no puedo escapar Qué ganas tengo de buscarte y de volverte a besar Por más que traten de alejarte, baby hoy conmigo tú te vas Las 30 mejores Conmigo esta noche, bebé, te quiero comer, me va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios besas Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel cuando entramos en calor Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel cuando entramos en calor Mi supernova, la que una sonrisa me roba Tremenda loba, solo un beso y calienta la alcoba Se me pega y me soba, no se incomoda La baby es una pantera, yo soy su casa nova Escápate conmigo, porque no hayan testigos Si te preguntan, dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso, tú quieres castigo Sabes que no te obligo, te deseo, siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios besas Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Este sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Baby, andamos con los poderes Ozuna Mi mente descontrola Y si la llamo, ella me dice que la busque, que está sola Que no hay tiempo, pero haciéndolo se demora Si le fallo, que tranquilo Porque no se enamora, tranquila La vida conmigo te la vacila Que no he visto otra, baby De tu liga Esos besitos que me dan ganas De amanecer contigo todas las mañanas Escapate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, eso me va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios besas Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Arma las valijas Y prepárate para sacar Las mejores fotos de tu vida Brava Deciba a Europa Es momento de hacer Tu sueño realidad Escucha la pregunta del día Al aire de la radio Y responde en la web Brava.com.ar Brava.com.ar Todos los días Tenemos preguntas nuevas Mientras más respuestas correctas tengas Más chances tenés de ganar Brava La radio con más energía Y vivan dins Te llevan a Europa En Brava Es hora de mover Es hora de mover Más seguidores Más energía Gracias por subirte A esta Brava manía Estamos sobre el final del programa Y adivina qué Se viene el momento de bailar y mucho Quédate porque estamos aquí En Brava en el 7 Hora de mover Báilame Báilame Bota boca 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 Boombo Chalbo El mundo que se vuelve loca Empezó el de solden Bagabica ragabacatata Un Bón se un Bón se duro bong stop 18 en el loco de ser breast descripto Báilame más sexy, mami, viene loco desesperado Báilame, como lo hiciste ano 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 Tu mirada lo dice todo, sabrosura, sexo y alcohol Ella le mete, va con todo, me baila gritando puro el coro Báilame, como lo hiciste ano Báilame, como lo hiciste ano Porque ella me arrebata Bata, 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 bum, bum Me arrebata, yo no sé lo que me pasa Cuando ella se alborota Bota, 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 bum, bum Se alborota como que se vuelve loca Empezó el desorden Báilame, 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 báilame Hey, Jamaica La Chapeca, Colombia Tira no por cero New York Muévese Puerto Rico Una combinación perfecta Shaggy, Alice, Sensation Yandela, leyenda Ear Candy Suben Hora de mover Hora de mover Esto es Hora de mover Another hot joy Another hot joy Girl, you better get on out there And stop being so picky Le digo hola Ella me dice goodbye Le digo nena Como tú ya no hay Dice que tiene novio Pero yo no le creo Y es que se complica Cada vez que la veo Suena la música Y lo que yo quiero Es bailar contigo nena Pero yo no puedo No puedo Me dice yo no quiero Pero se complica Yo no entiendo Por qué es tan Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo Por la izquierda Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa Conmigo Ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo Por la izquierda Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa Conmigo Ella no quiere bailar Ella me gusta Pero nunca me hace caso Ella me mira Como si fuera un payaso Y aunque le intente Al final no tiene caso Dime qué pasó Cuál es tu rechazo Why? Me ignora si te das la vuelta Sin siquiera hablarme Sabe de mí Why? Pero dime cómo hacer Para convencerle a usted Si yo quería hablarle Saludarle Conocerla bien Yo quería decirle Que me encanta Pero no se complica Yo no entiendo Por qué está Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo Por la izquierda Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa Conmigo Ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo Por la izquierda Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa Conmigo Ella no quiere bailar Nena tú lo sabes Llevo tiempo tras de tía Y es que yo no entiendo Por qué tú me tratas así Y yo lo único que quiero es bailar Me ves, te das la vuelta y te vas Le digo hola Ella me dice goodbye Le digo nena como tú Ya no hay Dice que tiene novio Pero yo no le creo Y es que se complica Cada vez que la veo Suena la música Y lo que yo quiero Es bailar contigo nena Pero yo no puedo No puedo Me dice yo no quiero Pero se complica Yo no entiendo por qué está Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa Conmigo ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda Se va pa' la derecha No sé lo que le pasa Conmigo ella no quiere bailar De verdad no entiendo qué pasa Punto final para el programa De este sábado La cita es para el fin de semana que viene Acuérdate como siempre Con las mejores canciones Y no te olvides Que podés escucharnos todos los días Las 24 horas En la 94.9 Y también a través de www.brava.com.ar Chau chau Conmigo ella no quiere bailar ¡Gracias! ¡Gracias!